Música Si yo fuera como ese marinero Que navega y navega y vive en alta mar Te compraría un paquito de madera Y ahí te llevaría contigo a navegar El baile verde en la zona saltaría Y ahí te arrollaría contigo esta pasión Y en la noche tan solo las estrellas Sería tú la más bella, mujer de mi ilusión Navegar, navegar, navegar Ay que bella, ay que bella realidad Navegar, navegar, navegar Un paquito y todo es felicidad Música Si yo fuera como ese marinero Que navega y navega y vive en alta mar Te compraría un paquito de madera Y ahí te llevaría contigo a navegar El baile verde en la zona saltaría Y ahí te arrollaría contigo esta pasión Y en la noche tan solo las estrellas Sería tú la más bella, mujer de mi ilusión Navegar, navegar, navegar Ay que bella, ay que bella realidad Navegar, navegar, navegar Un paquito y todo es felicidad Música Navegar, navegar, navegar Navegar, navegar Ay que bella, ay que bella realidad Navegar, navegar, navegar Un paquito y todo es felicidad Que llore, que llore Se quita para aguantarlo Al ritmo del sur de Chile Y no va Música Música Gracias por ver el video